Olvidé como así el intro de mi canal. Creo que era algo como... ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val y bienvenidos a mi canal. No me acuerdo si así empezaba. Es que suena muy ridículo, pero es en serio. No me acuerdo cómo era este asunto. Pues no sé, a partir de ahora vamos a decir ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val y bienvenidos a mi canal. Para empezar, una disculpa porque sí tengo aquí el aroleth, pero las nubes y el viento están muy fuerte, entonces están yendo y viniendo. Tengo una ventanota enfrente para más luz natural y de repente como que me veo muy iluminada y de repente como que me apago, pero son cosas que no puedo controlar por el momento. Una disculpa. Estoy muy contenta porque va iniciando el año nuevas metas, nuevos propósitos, y entre mis propósitos de año está ahora sí ser constante en mi canal. Lo lograremos. Tengo toda mi fe y esperanza puesta en que sí, entonces estoy de vuelta. Pues ya, primer video del año, vamos a empezar. El día de hoy estoy avergonzada y emocionada porque quiero hablarles sobre los libros que leí el año pasado. Primero que nada, quiero que sepan que yo en Goodreads cada año me pongo una meta de libros a leer. El año pasado fui muy ambiciosa, sabiendo cómo venía mi background, sabiendo cuánto estaba leyendo, cuánto quería leer, cuánto me estaba gustando, qué tanto estaba amando mi proceso de lectura y tal. Y aún así, valiendo mi madres, yo dije, voy a leer 30 libros al año porque puedo, según yo. Leí 6. 6 de 30. Este... La gente me dice, Val, no te sientas mal. Es más que la lectura promedio del mexicano. Tú leíste 6 libros. No está mal. Vamos a dar un pequeño contexto antes de comenzar este video. Como tal, recordemos que yo era conocida como una booktuber y parte de ser booktuber implicaba, vaya, obviamente, leer. Y a pesar de que suena una labor fácil, implica concentración, tiempo, anotaciones, una parte de tu cabeza que tiene que retener la información, implica una verbalidad un poco más detallada, implica ser un adulto maduro frente a la cámara porque nadie quiere un booktuber estúpido, nadie quiere un booktuber gracioso, nadie quiere un booktuber bufón. Y sí, la verdad es que, entre comillas, yo lo he dicho varias veces, es un contenido fácil. Lees o ves películas y luego vienes y das tu opinión. Cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a tener una vida adulta y tu vida no es, sea creador de contenido, la lectura pasa a veces hasta cuarto o quinto plano. Y yo no voy a decir que es imposible porque puedes leer media hora al día fácilmente y leer un libro a la semana, sin problemas. Sin embargo, durante el 2022, la lectura para mí no fue prioridad. Lo intenté, quise que fuera prioridad, lo intenté muchísimo, empecé muchísimos libros. Y es que yo ya no estaba leyendo por gusto, yo ya estaba leyendo por darles contenido. Lo intenté y forzarlo no salió bien y fue cuando paré y lo estoy extrañando ahorita. Entonces, como es algo que extraño, sé que va a regresar y que lo voy a retomar. Una vez dicho todo este paréntesis, este contexto de 30, no lo logré. ¡Qué lástima! No me importa, todo bien. Según yo, sí hablé de algunos libros. No voy a darles como la gran reseña porque si ya hice la reseña de ese libro, ¿para qué se las cuento y se las platico? Aquí en mis manos tengo los seis libros que leí. Les voy a dejar ahí abajo todos los enlaces y van a estar apareciendo aquí las tarjetas también de los libros que ya tienen su reseña para que si te interesa, pues vayas y le des una vuelta. El primer libro que leí con el que le hice el año fue Las cosas que no nos dijimos de Mark Levy. Ese libro habla sobre la relación de una hija con su papá. Habla sobre etapas, sobre procesos de su relación. Habla de una evolución, de un crecimiento. Habla sobre cómo, a pesar de que se nos repite constantemente, el no pierdas el tiempo, valora a tus padres, quírelos mientras los tienes presentes y demás. Los damos muy por sentados. Entonces, este libro se me hizo maravilloso y vayan y vean mis reseñas si quieren y aparte de todo, léanlo. Vale la pena. Segundo libro que leí, Garfield. La verdad es que este fue una lectura... una lectura tramposa porque son puras tiras cómicas de Garfield. Lo hice justamente por eso. Lo hice a propósito porque dije, ¿cómo voy a lograr conseguir mi reto de este año? Ya sé, voy a leer libros sencillos. Solamente quería tener un número más en mi lista de reto de Goodreads del 2022. Y pues nada, está lindo. Garfield me gusta, pero no es como que me muera de amor por Garfield. Sin embargo, está cute. Si te gusta mucho Garfield, pues te lo recomiendo. Según yo, hay más tomos y demás. Tercer libro que leí y sin duda alguna fue mi favorito del año es Las edades de Lulu de Almudena Grandes. Es un libro maravilloso. Es único, erótico, es crudo, es fuerte, fuertísimo. Años pasaron para que yo lo leyera. Vale la pena que vean la video reseña que hice. Vale la pena que lo lean, sobre todo si eres una persona que no es de mente cerrada. Sobre todo si te gusta realmente sentir los libros y que estás de acuerdo conmigo en el hecho de que para que un libro sea bueno tiene que hacerte sentir y no solamente hablo de cuestiones placenteras, sino muchas otras cosas. Sin duda, uno de mis libros favoritos ya como de la vida y aparte del 2022. Cuarto libro que leí, este que ves, de Javier Velasco. Sabemos que amo Diablo Guardián y tengo muchos de sus libros. Sin embargo, apenas otra vez de nueva cuenta este año fue cuando dije ok, vamos a leerlo. Y de nuevo, la verdad es que planeaba hacer una lectura tramposa. Aquí voy con esto, que yo lo vi y dije, está chiquitito. Y vi la letra y dije, es una letra pequeña. Claro que lo puedo terminar de leer en fa. Y sí, lo terminé de leer bastante rápido, pero fue grata a mi sorpresa que también fue un gran libro. Está narrado desde el punto de vista de un niño, lo cual me parece maravilloso. Se cree que puede ser Memorias de Javier Velasco, pero nadie lo sabe, nadie lo supo. También tiene video reseña este libro, vale la pena verla y vale la pena leerlo si te gusta Javier Velasco. Y si ya lo leí, pues cuéntame ahí abajo en los comentarios qué te pareció. Quinto libro que leí, El amor a los tiempos de Like. Este libro es de Romina Sacre. Tuve la fortuna de presentarla en FENAL. Ella me invitó, ya también la había presentado en un live en Planeta, en plena pandemia, cuando sacó su primer libro, el de Los sencillos no nos quita los chingonas. Y ahora que sacó este, por fin pudimos conocernos en persona, por fin pudimos presentarlo. Yo tenía una pena horrible porque estaba turbo enferma, estaba ronquísima, me dio un ataque de toso a mitad de la presentación. Estaba que me caía de la vergüenza. Ahora, este libro la verdad es que me gustó mucho. Me identifiqué mucho porque incluso son, siento yo, que dentro hay varios temas de los que ya hablé yo en el podcast, Sígueme, Soy Como Tú, nuevo episodio de Todos los Viernes. Entonces me fue muy fácil identificarme y como a Romina la siento como amiga, a pesar de que no seamos amigas, la sentía como muy personal. No hay video reseña de este libro, no porque no lo merezca, sino porque la verdad es que ya no tenía ganas de hacer video en el año. Pueden leerlo hombres y mujeres, pueden leerlo grandes y chicos, la verdad no lo encuentro ningún problema. No te dejes guiar eso sí tanto por el título porque cuando yo leí el título pensé que iba a hablar mucho sobre relaciones y redes sociales, ¿no? Y la verdad es que toca así embarradamente el tema de las redes sociales, pero así una embarrada de nada. Habla totalmente del amor, de las relaciones y desde su experiencia nos cuenta sus anécdotas, entonces está bien cagado y hasta ahí. Y el último libro que leí fue Soy una tonta por quererte de Camila Sosa Villada. ¡Ah! Estoy segura que lo terminé de leer como por octubre o noviembre. Lo empecé eso, si les puedo decir, desde julio. Va a tardar bastante en terminar de leerlo. Tuve muchos conflictos con este libro, empezó muy bien y terminó muy fumado, muy drogado. No sé si es la intención de la autora. Nos empieza a hablar sobre personas transvesti, personas trans, todo lo que sufren, la homosexualidad y tú primero lo empiezas a sentir como que súper fuerte y dices, ¡wey, qué fuerte! O sea, no puedo creer todo lo que está pasando y conforme va avanzando la historia, te das cuenta de que hay más historias dentro de la historia, pero de repente ya no están hablando de la historia principal y de repente parece que la autora se fumó un churro junto con sus personajes y ya no sabía yo si lo que estaba leyendo era una historia nueva o era historia dentro de la historia que formaba parte de la historia o ya estábamos en un libro de ficción más que de otra cosa y ya no sabía si era fantasía. De verdad, estuve sumamente confundida. De repente había como hombres lobo y hombres perro y luego había como brujas y fantasmas y había como una travesti, Terminator y luego trata de blancas y luego violaciones y luego otra vez mutantes y monstruos. Literal, esa fue mi reacción cuando lo terminé. Fue como wey, no sé qué acabo de leer, no sé si es porque no estoy poniendo la atención que debería, no sé si es porque no estoy disfrutando el libro o verdaderamente no sé si es porque no entiendo qué está pasando y qué pasó, o sea, en qué momento terminó, cómo terminó esto. Personalmente consideraría que fue mi peor lectura del año 2022 y así. Esas fueron mis seis grandes lecturas del año, lecturas tramposas, lecturas buenas, lecturas sorprendentes, lecturas mágicas, pero lecturas a fin de cuenta. Esperen muchos más videos de libros este año, tal vez algunos que otros booktags, algún bookshelf tool porque han cambiado varias cosas en mi librero. Esperen tal vez una depuración nueva de libros porque claro que tengo que hacer depuración y esperen nuevas video reseñas. Tal vez cambie un poco el formato a ver si funciona porque necesito como que adaptarme a los nuevos tiempos, como que reinventarme y no caer en lo mismo de siempre. Espero que hayan disfrutado el primer video del año y pues nada, síguenme en mis redes sociales, mi casa es como Valigotes. También cada viernes hay una nueva opción en el podcast, Soy Como Tú, que también tiene su red social en Instagram, arroba Soy Como Tú. Denle like, comenten por favor cuál fue tu mejor o tu peor lectura, cuántos libros leíste, cuántos libros te habías propuesto. Coméntame cualquier cosa, recomendación, lo que tú quieras, pero por favor, coméntame algo. Te lo ruego y te lo suplico. Nosotros nos vemos la próxima semana. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!